Los 5 mejores controles remotos Logitech. Descubre la mejor experiencia de control remoto. He estado buscando un mando para Switch para mejorar mi experiencia de juego, y encontré el NixiLED mando para Switch. Estoy muy contento con la compra. El mando es muy cómodo de usar, y la sensación de los botones es excelente. El diseño es moderno y elegante. El mando también tiene algunas características útiles como la función de despertar, el turbo, los botones programables, la vibración ajustable, el giroscopio y la captura de pantalla. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y el precio. Estoy seguro de que este mando me ayudará a mejorar mi experiencia de juego. He comprado el Best Price Square Remote Unip 4 in un Combi Urk 7140 de One4All y estoy muy satisfecho con este producto. Es un mando a distancia universal con un diseño moderno y elegante. El mando funciona con la mayoría de los televisores, decodificadores, reproductores de DVD y equipos de audio. El mando es muy fácil de usar y tiene una gran variedad de funciones. Está equipado con botones de acceso directo para canales, volumen y otros ajustes. Además, el mando es muy resistente y duradero. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque un mando a distancia universal de calidad. He comprado recientemente el mando a distancia BINAPTI Z906 para reemplazar el control remoto para el sistema de altavoces Logitech Z906. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de usar y responde de forma inmediata. El diseño es moderno y elegante. Los botones son grandes y fáciles de presionar. Además, el mando a distancia es compatible con una amplia gama de dispositivos. El precio es muy razonable y el envío fue muy rápido. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. He comprado el Logitech Harmony Companion control remoto a distancia para Sky, Apple Televisión, Fire TV, Alexa, Roku, Netflix, Sonos & Smart Home, fácil configuración LG barra Samsung barra Sony barra Hisense barra Xbox barra PS4, negro. Estoy muy contento con el control remoto. El control remoto es muy fácil de configurar y usar. Me ha permitido controlar todos mis dispositivos de forma sencilla desde un solo lugar. Además, el diseño es moderno y elegante. El mando a distancia es muy ligero y cómodo de usar. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a otros. Este mando a distancia reemplazo duradero para Logitech Z5500Z680Z5400Z5450 es una excelente opción para reemplazar el mando a distancia original. Es muy fácil de usar y no requiere baterías. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy duradero. El diseño es moderno y compacto, lo que lo hace fácil de almacenar. La respuesta al uso es muy rápida y precisa. Estoy muy contento con este producto y lo recomendaría a cualquiera que necesite un mando a distancia de reemplazo para Logitech Z5500Z680Z5400Z5450. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.